Hola, esto es En Corto con Dayvon Magaña. Manos a los lados o a los atrás. Mi apodo es Hiperactivo, porque siempre estoy echando relajo y haciendo bromas. El emoji que me describiría es el de risa. Mi compañero de cuarto es Sergio Villarreal y es el de seriedad. Me gustaría tocar en los periodos de Sinaloa. Mi canción favorita es La Pura Verdad. Mi película favorita es Sangre por Sangre. Lo que siempre lleva en mi maleta es perfumes y casetines. Mi comida favorita es los tacos y los frijoles. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es nadar o boxear. Mi red social favorita es Snapchat. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.